Llegó la hora de cocinar. Aquí te invito a que veas mi rico video de mis chuletas al horno que hice en el día de hoy. Tengo mis chuletas. Las compré con huesos porque me gustan con huesos. Aquí las voy a preparar. Le pongo de mi sazón que siempre preparo y lo tengo en la nevera. Es una receta de ajo con cilantro. Lo licúo y lo guardo siempre en la nevera para tenerlo listo para cualquier comida que desee preparar. Le agregamos sal a tu gusto según la cantidad de chuletas que vayas a preparar. Le agregamos nuestro toque de pimienta. Aquí la tengo. Le agregamos nuestro rico y gustoso orégano. Este me lo trajeron de mi tierra, República Dominicana. Le pongo un toquecito de salsa de barbecue. Solamente un poquitico. Hay personas que le gusta y otras personas que no le gustan. Yo le pongo a la mía un poquitico solamente. Le ponemos al final salsa de soya. Un poquitito solamente. Mezclamos y movemos nuestras chuletas para que queden empapadas de este rico sazón que le pusimos. Ahora voy a pasar mis chuletas por la sartén. Me gusta que se dueren un poquitito, que tomen un poquito de color y que se cozan un poquitito antes de entrar al horno. Volteamos para que se cojan un color de ambas partes. Mira que rico va quedándose el colorcito, bien doraditas. Volteo nuevamente para seguir dándole color. Aquí se muestra de nuevo cómo van quedando. Mmm, se ven ya deliciosas. Pasamos a colocarlas en nuestro Pyrex, el que será metido al horno. Corté unos vegetales, cebolla y ají rojo para colocárselos por encima a mi chuleta. Esto le da un toque bastante rico y jugoso a nuestras chuletas. Ahora viene nuestro ingrediente secreto. ¿Qué creen que es? Pues sí, cervecita. Puedes usar la cerveza que quieras de tu preferencia. Aquí lo vamos a bañar ahora con esa rica cerveza. La cerveza le da un toque diferente y agradable a las carnes. Si no tienes cerveza, le puedes agregar vino. También hace una buena función. Ahora la metemos al horno a 350 grados. Ahora le quité el papel aluminio y mira cómo se está viendo todo bien doradito. Ya nuestra chuleta lista la acompañé con un arrocito con maíz. Y te voy a mostrar qué suave y qué jugosa se ve. Aquí estoy partiendo. Uf, qué ricura. Es el momento de la verdad. La hora de probar. Buenísimo. Es liquísima. Y un gusto y un sabor bien jugoso. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal para que veas más recetas como esta. Un beso. ¡Gracias!